Hola, buenas, soy Ricardo Plaza, soy DevOps Engineer en Fintonic y hoy vamos a aprender un poco, a conocer un poco la domótica, el sector de la domótica actual en nuestro tiempo actualmente. El sector de la domótica lleva ya muchos años entre nosotros, pero siempre ha tenido el handicap de ser un sector que ha sido bastante poco asequible, o sea, no todo el mundo podía permitirse adquirir o conseguir su casa, domotizar su casa. Entonces, de un tiempo a esta parte ha habido una irrupción de varias compañías tecnológicas, entre ellas las que vamos a relatar a continuación, y eso ha convertido, además de la irrupción de otros tantos, que este sector, el de la domótica, sea más asequible y que más personas puedan adquirir estos productos para así poder automatizar algunos aspectos de su vida cotidiana. Entonces, los tres más importantes son Amazon con su dispositivo Amazon Echo, que tiene como inteligencia artificial Alexa. Este dispositivo, lo que nos ha permitido, y lo que nos permite, es básicamente disponer de multitud de integraciones con terceros, llamadas skills, y mayormente lo que nos ha permitido eso ha sido poder adquirir nuevos dispositivos más asequibles, o incluso de tener integraciones con empresas de pizzerías, o conocer el estado del tráfico antes que salgas de casa. Ese tipo de situaciones nos ha permitido automatizar y hacer la vida un poco más cómoda. Esa es una de las opciones que tiene Amazon, que también tiene el resto, como por ejemplo también tiene Google Home. Google Home es también un altavoz inteligente, además también de altavoz tiene pantallas inteligentes, al igual que Amazon, y lo que ofrece es muy similar a lo que ofrece Amazon. Amazon, básicamente empezó Amazon dentro de este tipo de productos, y luego le siguió la estela a Google, y más o menos van a la misma par. O sea, Google Home es un dispositivo que tiene bondades a nivel de generación de rutinas, es capaz de generar unas rutinas para adecuarse a tu nivel de vida, de cómo vives en tu casa o en tu trabajo. Además también es capaz de, al igual que con Amazon, de comunicarse para realizar grupos de altavoces o similares. Se comunica con proveedores externos, al igual que hace con Amazon, por ejemplo, para visualizar series a través de sus productos, como Chromecast, o como los Android TV, o similares. Sobre todo, también lo que más ofrece son las integraciones de ese estilo. Al contrario que con Amazon, Amazon tiene mucho más abanico de aplicaciones de terceros, y Google dispone de un menor número de aplicaciones de terceros, pero sí tiene bastantes integraciones con dispositivos domóticos. Una de las irrupciones más nuevas en este, entre comillas, en este mundillo, es el de Apple, con el Apple HomePod, que son altavoces inteligentes también, que tienen un menor número de compatibilidades, aunque tiene cierta compatibilidad con bastantes productos domóticos, y mayormente ese es el ecosistema que se está trabajando dentro de este mundo. También existe, se está irrumpiendo el fabricante de Xiaomi como fabricante de dispositivos domóticos, con un ecosistema propio y varios dispositivos que son bastante asequibles. Y bueno, eso es todo. Si tienes dudas o te interesaría conocer algo más sobre la domótica, y sobre cómo aplicar esto a Google Home, con Node.js, con Node.js, puedes ir al recuadro que tengo a mi izquierda.